Resumen de noticias. Alberto Moreira acusa a Esther Flores, asegura que la abogada se presentó como fiscal para intervenir en local nocturno por el cual se inició una investigación. Incendio por un calefón encendido afectó a un edificio entre las calles Celso Castedo y Aroma. El propietario dice que intentó calentarse pero sucedió el siniestro. Alberto Moreira quedó en libertad, declaró por más de cuatro horas en la fiscalía por supuesta extorsión. Aseguró que está de vacaciones hasta el 25 de octubre. Siguen los mal estacionados en Don Bosco. Vecinos de la zona reclamaron anoche por el desorden y abuso por parte de los propietarios de estos vehículos. No identifican el cuerpo de sexo masculino. Fue encontrado ayer a 40 kilómetros del municipio de Cotoca. Está en la morgue. Policías esperan a los familiares. Sigue la búsqueda del bebé y la raptora. Se llevó a la recién nacida del hospital Alfonso Bumusio de Montero. Familiares y policías están movilizados. Prohíben viajes a Transcapital. La unidad operativa de tránsito determinó la medida porque no han socorrido a los afectados en el accidente de Saipina. Varios robos al inicio de la semana se produjeron en el colegio Neptal y Sandoval en un gimnasio de la avenida Virgen de Cotoca y atracaron a un mototaxista. Bolivia ante el campeón sudamericano intentará aprovechar las bajas en la selección chilena para sumar puntos en su visita a las 19.30 horas. Otros cuatro partidos en la octava fecha. Brasil recibe a Colombia, Argentina visita Venezuela, Ecuador juega con Perú y Uruguay enfrentará a Paraguay. Antonella Ulloa es reina de las Américas. Ganó el certamen que anoche llegó a su final. El 17 de febrero viajará a Colombia para representar al país. Resumen de noticias.